Cuando muera, te invito al sol, alma mía, y no olvides llevar tu cuerpo. Ahora, sufriremos juntos y juntos seremos carne de luz en la memoria de Dios, y si no hay Dios, lo mismo da. Recordaremos juntos el sol que tanto nos gustaba allá en Cali, Colombia, Nuevo Mundo, recuerdas, fuera en la luna, lo olvidé. Oscuridad que crear luz en mis adentros, miro tus ojos y pregunto por mi tiempo. Quieren negarme la fortuna de creer, los que manejan a su antojo el no saber. Oscuridad, yo te pregunto por Gonzalo, ¿a dónde fue su nada llena de intervalos? ¿Acaso se escurrió cual serpiente de mar, hacia lo oscuro de la muerte que la amas? Loco de sueños, yo sé que me estás soñando, y que me escuchas te cuento qué está pasando. Te han convertido en vacío, nada más. Toda esa nada la quieren reconciliar con Con lo falso, con lo hueco, con rediles hacia el matadero Con lo falso, con lo hueco, con rediles hacia el matadero Con lo falso, con rediles hacia el matadero 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 Con rediles hacia el matadero